Más alto que las águilas Volaba junto a ti Más alto que las águilas Desde ahí caí Más puro que un rayo solar Así era nuestro amor Más como lo pude manchar Eso me da dolor Y sí que dolió Cuando golpeé mis alas Mi amor chocó Contra las cosas malas Y hoy comprendo que sufrir Es parte de vivir Y comprendo que caer Es parte de aprender Hoy comprendo que llorar Es parte de fallar Y comprendo que fallar No es parte de amar Más alto que las águilas Volábamos tú y yo Tan solo por mi estupidez El vuelo terminó Y sí que dolió Cuando golpeé mis alas Mi amor chocó Contra las cosas malas Hoy comprendo que sufrir Es parte de vivir Hoy comprendo que caer Es parte de aprender Hoy comprendo que llorar Es parte de fallar Y comprendo que fallar No es parte de amar Hoy comprendo que fallar No es parte de amar Dionisio venía sediento con ganas de una cerveza Se dirigió a una cantina que todavía estaba abierta Metió la mano al bolsillo y acarició su cartera Para ser nuevo en el pueblo la suerte no era tan mala No le cabía en el pecho haber tenido en su cama A una mujer tan hermosa que conoció a su llegada Nicho pidió al cantinero baraja y una cerveza Le dijo que tal amigo venga a sentarse a mi mesa Vamos a echarnos un trago a la salud de Teresa El cantinero le dice se ve que viene contento Ahora que cierro temprano vamos a tomar en serio Cuénteme pues de Teresa mientras la vamos partiendo Se repartieron las cartas y comenzó la jugada Se hicieron buenos amigos mientras la noche avanzaba Nicho ya un poco tomado comenzó a hablar de la dama Es la más chula del pueblo la conocí allá en la plaza Me enamoré de su cuerpo y anoche adornó mi cama Vive allá por la guerrero y es dueña de una farmacia El cantinero asombrado no quiso oír otra cosa Ya no había duda que Nicho se refería a su esposa Se levantó y al momento amartilló su pistola Sonaron cuatro balazos no agarraron por sorpresa Nicho quiso dar un paso y cayó sobre la mesa No supo que lo mataron por andar de lengua suelta No hay duda que yo sea Fueron tus labios los que llenaron de calor Cada momento me han sugerido que tú y yo Siempre volvamos para amarnos a pesar del tiempo Fueron tus besos que desataron la pasión Que llevo dentro, que hacen arder mi corazón Ya no te tengo, hoy solo quiero verte de nuevo Aunque tengas que morir en el intento Por amarte de mi vida haré un camino hasta encontrarte Porque te llevo conmigo hasta la sangre Destilando amor Cada día por amarte Fueron tus manos las que atraparon la pasión Nuestra historia en un momento Y me han dejado persiguiendo tu recuerdo Enloqueciendo por verte de nuevo No me importaría morir si no te tengo Por amarte de mi vida Daré un camino hasta encontrarte Porque te llevo conmigo hasta la sangre Destilando amor Cada día por amarte Por amarte de mi vida De mi vida haré un camino hasta encontrarte Porque te llevo conmigo hasta encontrarte Porque te llevo conmigo hasta la sangre Por amarte de mi vida ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! De mi madre de mi vida De mi madre heredero buena gente Y mi padre me enseñó a no ser corriente Con orgullo traigo escuela de mi tata Por mi nana hoy soy un hombre decente Soy de los que no se fijan en la bolsa Porque a mí no me parieron los villarcas Si te doy la mano es porque quiero hablar Si el saludo te lo niego es por algo Yo crecí con la enseñanza de los viejos No es mi estilo el andar aparentando Para mí lo que más cuenta es la palabra Y no hablo nomás por andar hablando No tolero a la gente mi totera Y es poquita la gente que me rodea Cuando traigo antojo de tomarme un bote Si es que traigo pa' gastar pues me lo tomo Me la llevo tranquilito ahí en la orilla Pero sepan que me doy cuenta de todo Hay nomás pa' que va y me digan copa Pepe Pues pa' que sigan diciendo Alexander ¡Vámonos! Tengo amigos con dinero y sin dinero Pero siempre lo que vale es la persona Lo que llevas puesto eso no me importa El respeto es más bonito que la moda Aunque vista coche solo con guarache Ya saben que la huesuda no perdona En mi mesa lo que hay es para todo Aunque sean frijolitos con tortilla Cuando el bote tiene agua es suficiente Pues la carne va a chillar en la parrilla Hay que ser con los que siempre son con uno Yo por eso estoy a cien con mi cuadrilla Me retiro el sombrero por mis viejos Por haberme dado muy buenos consejos Un saludo pa' los que se adelantaron Tengo fe que volveremos a mirarlos Por lo pronto ya voy a agarrar camino Me dio mucho gusto poder saludarlos Por lo pronto ya voy a agarrar camino ¡Oh no! No vale la pena, lo que tú me quieres, porque es muy poquito Eso no me llena, no me es suficiente, quiero otro tantito No vale la pena, tus instantes citas, casi no te veo La intención es buena, nadie te la quita, pero más yo quiero No vale la pena corazón, es amor de un rato Si siempre yo te veo corazón, ni de vez en cuando No vale la pena, date cuenta de eso, que lo que tú me has dado Es una miseria, son pocos besos para un enamorado No vale la pena corazón, es amor de un rato Si siempre yo te veo corazón, ni de vez en cuando No vale la pena, date cuenta de eso, que lo que tú me has dado Es una miseria, son pocos besos para un enamorado No vale la pena, no vale la pena Son las dos de la mañana Y yo a tus puertas llorando Chaparrito, 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 ¿por qué no amas a este que te está adorando? Si este mal de amor me mata, será porque fuiste ingrata con mi amante corazón Pero voy a darte lata hasta que te canses, chata, y me des tu corazón Son las dos de la mañana Son las dos de la mañana Tú durmiendo y yo tomando Chaparrito, chaparrito, eres la causa de lo que me está pasando Si este mal de amor me mata, será porque fuiste ingrata con mi amante corazón Pero voy a darte lata hasta que te canses, chata, y me des tu corazón Probablemente ya De mi te has olvidado De mi te has olvidado Y mientras tanto yo Te seguiré esperando No me ha querido ir Para ver si algún día Que tú quieras volver Me encuentres tú de vida Por eso aún estoy Por eso aún estoy En el lugar de siempre En la misma ciudad Y con la misma gente Para que tú al volver No encuentres nada extraño Y sea como ayer Y nunca más dejarnos Probablemente estoy Probablemente estoy Hidiendo demasiado Se me olvidaba que Ya habíamos terminado Que nunca volverás Que nunca me quisiste Se me olvidó otra vez Que solo yo Que solo yo Te quise Por eso aún estoy Por eso aún estoy En el lugar de siempre En la misma ciudad En la misma ciudad Y con la misma gente Para que tú al volver No encuentres nada extraño Y sea como ayer Y nunca más dejarnos Probablemente estoy Pidiendo demasiado Pidiendo demasiado Se me olvidaba que Ya habíamos terminado Que nunca volverás Que nunca volverás Que nunca me quisiste Se me olvidó otra vez Que solo yo Te quise Que solo yo Que solo yo Háblame de ti, cuéntame de tu vida Sabes tú muy bien que yo estoy convencido De que tú no puedes, aunque intentes olvidarme Siempre volverás, una y otra vez Una y otra vez, siempre volverás Aunque ya no sientas más amor por mí Solo rincón Y yo tampoco tengo nada que sentir Y eso es peor Pero te extraño También te extraño No cabe duda que es verdad que la costumbre Es más fuerte que el amor Sé que tú no puedes Aunque intentes olvidarme Siempre volverás Una y otra vez Una y otra vez Siempre volverás Siempre volverás Aunque ya no sientas más amor por mí Solo rincón Y yo tampoco tengo nada que sentir Eso es peor Eso es peor Pero te extraño Como te extraño No cabe duda que es verdad que la costumbre Es más fuerte que el amor No cabe duda que es verdad que la costumbre Es más fuerte que el amor 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 queue Fue un placer conocerte y tenerte unos meses Aunque esos meses fueron el principio y el fin De un amor tan bonito, aunque no me quisiste Pero yo si te quise y hoy me tengo que ir Muy feliz fui contigo, me conformé con nada Y hoy te quedas sin mí Y a pesar de que nunca me dijiste te quiero Hoy que tengo que irme, me demuestras tu amor Y no tengo que irme, porque ya no te quiero No sé por qué motivo, cosas del corazón Fue un placer conocerte y tenerte unos meses Aunque esos meses fueron el principio y el fin De un amor tan bonito, aunque no me quisiste Pero yo si te quise y hoy me tengo que ir Si me hubieras querido, como yo te pedía Que me amaras un poco, que me hicieras feliz Ya me hubiera quedado, para siempre contigo Pero no fue posible, y hoy me tengo que ir Hoy me tengo que ir Yo me hubiera quedado, para siempre contigo Pero no fue posible Hoy me hubiera quedado, para siempre contigo Yo 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 me hubiera quedado, yo me hubiera quedado, yo me hubiera quedado Yo me hubiera quedado, yo me hubiera quedado, yo me hubiera quedado Yo me hubiera quedado, yo me hubiera quedado, yo me hubiera quedado Pasaste a mi lado Con gran indiferencia Tus ojos ni siquiera Voltearon hacia mi Te vi sin que me vieras Te hablé sin que me oyeras Y toda mi amargura se ahogó dentro de mí Me duele hasta la vida Saber que me olvidaste Pensar que ni desprecio Merezca yo de ti Y sin embargo sigues Unida a mi existencia Y si vivo cien años Cien años pienso en ti Pasaste a mi lado Con gran indiferencia Tus ojos ni siquiera Voltearon hacia mi Te vi sin que me vieras Te hablé sin que me oyeras Y toda mi amargura Se ahogó dentro de mí Me duele hasta la vida Saber que me olvidaste Pensar que ni desprecio Me descargo Me descargo de ti Me descargo de ti Me descargo de ti Y sin embargo sigues Unido a mi existencia Y si vivo cien años Cien años pienso en ti Cien años pienso en ti ¡Suscríbete! Por presumir a mis amigos les conté Que en el amor ninguna pena me aniquila Que pa' probarles de tus besos me olvidé Y me bastaron unos tragos de tequila Les platiqué que me encontré con otro amor Y que en sus brazos fui dejando de quererte Que te aborrezco desde el día de tu traición Y que hay momentos que he deseado hasta tu muerte Acá entre nos Quiero que sepas la verdad No te he dejado de adorar Ayer en mi triste soledad me han dado ganas de gritar Salir corriendo y preguntar ¿Qué es lo que ha sido de tu vida? Acá entre nos Siempre te voy a recordar Y hoy que a mi lado ya no estás No queda más que confesar Que ya no puedo soportar Que estoy odiando sin odiar Porque respiro por la herida Acá entre nos Quiero que sepas la verdad No te he dejado de adorar Ayer en mi triste soledad Me han dado ganas de gritar Salir corriendo y preguntar ¿Qué es lo que ha sido de tu vida? Acá entre nos Siempre te voy a recordar Y hoy que a mi lado ya no estás No queda más que confesar Que ya no puedo soportar Que estoy odiando sin odiar Porque respiro por la herida Hermoso cariño Hermoso cariño Que Dios ha mandado A ser destinado A ser destinado Nomás para mí Precioso regalo Precioso regalo Del cielo ha llegado Y que me ha colmado De dicha y amor Hermoso cariño Hermoso cariño Ya estoy como un niño Tu nuevo juguete Contento y feliz No puedo evitarlo Y quiero gritarlo Hermoso cariño Que Dios ha mandado Nomás para mí Hermoso cariño Hermoso cariño Hermoso cariño Que Dios ha mandado Nomás para mi La feliz No puedo enemigo No sé qué tiene en tus ojos No sé qué tiene en tu boca Que domina mis antojos Y a mí sangre vuelve loca No sé cómo fui a quererte Y cómo te fui adorando Me siento morir mil veces Cuando no te estoy mirando De noche cuando me acuesto A Dios le pido olvidarte Y al amanecer despertó Tan solo para adorarte Qué influencia tienen tus labios Que cuando me besan El tiempo hacen que me sientes De noche cuando me acuesto A Dios le pido olvidarte Y al amanecer despertó Tan solo para adorarte Qué influencia tienen Qué influencia tienen tus labios Cada día que amanece Yo quiero verte Yo quiero verte Con tu sonrisa Y al amanecer Con fuerza no me sueltes Con fuerza no me sueltes Te lo ruego Y al amanecer Ahora ven aquí conmigo Y al amanecer Y al amanecer Y al amanecer Nunca dejes de arrullarme Nunca dejes de arrullarme Llévame en tus brazos fuertes Y aunque mujer me convierta Quiero ser tu en línea siempre Toma mi mano con fuerza Toma mi mano con fuerza No me sueltes Que lo ruego Caminemos siempre juntos Que a donde voy ya te llevo Y no importa que pasen Y pasen los años entre tú y yo La sangre es la misma También el amor Toma mi mano con fuerza No me sueltes Te lo ruego Caminemos siempre juntos Que a donde voy ya te llevo Si la vida no se para Yo te juro Y te prometo Que en mi corazón existe Como tú Sangra en mi cuerpo Que en mi corazón existes Como tú Sangra en mi cuerpo Yo te prometo Yo te prometo Yo te prometo No puedo hablar de lo que nunca sentí No puedo hablar de lo que nunca sentí Yo no sé nada Yo no sé nada Alguna vez lo intenté No es secreto No es secreto que vengo sufriendo Desde hace un buen tiempo El amor es un tema complejo Y yo no lo entiendo Texas Y yo no lo entiendo Que de eso Que de eso yo no sé Que de eso yo no sé nada Alguna vez lo intenté Y me fue de la fregada De mi boca De mi boca no van a escuchar De mi boca no van a escuchar Cosas muy positivas El amor es un tema complejo Y yo no lo entiendo Oh no Y yo no lo entiendo Traigo ganas de volver a enamorarme Y aunque nunca me ido bien le soy sincero Y yo soy hombre y nunca he sabido rajarme Pues de mal de amor sé que no me muero Traigo ganas de volver a enamorarme Me han tocado puras fieras hasta ahorita Y aunque les recalco que no sé rajarme Ojalá que ahora me toque una mansita Traigo ganas de querer y que me quieran también Y un amor la mala racha me quita la encima Traigo ganas de tomar que alguien me quiera tomar Porque ya me tienen harto las cantinas Traigo ganas de volver a enamorarme Yo que tanto dije que ya no quería Y aunque la última herida aún me arde Con unos buenos mezcales se me olvidan Traigo ganas de volver a enamorarme La ilusión la tengo como el primer día A llegar a la que me quiera y que me aguante Que me la pase borracho de alegría Traigo ganas de querer y que me quieran también Y un amor la mala racha me quita la encima Traigo ganas de tomar que alguien me pueda tomar Porque ya me tienen harto las cantinas Traigo ganas de querer y que me quiera ¿Por dónde vayas iré? Con una venda en los ojos No querés si las haré El amor cuando es verdad es un rezorro No me preguntes por qué He sido bueno contigo Solo sé que eres mi religión Que no importa si lo llaman fantismo Sin ti yo no soy el mismo Eres mi credo Me gozo de cielo Abrázame fuerte Mi tremor de buena suerte Prefiero morir junto a ti A no verte No me preguntes por qué He sido bueno contigo Solo sé que eres mi religión Que no importa si lo llaman fantismo Sin ti yo no soy el mismo Eres mi credo Pedazo de cielo Abrázame fuerte Abrázame fuerte Mi tremor de buena suerte Prefiero morir junto a ti A no verte Sin ti yo no soy el mismo Eres mi credo Eres mi credo Eres mi credo Pedazo de cielo Abrázame fuerte Mi tremor de buena suerte Prefiero morir junto a ti A no verte A no verte Y te volví de buena suerte Prefiero morir junto a ti A no verte A no verte A no verte Tu, ¿Cómo te va a cantando? ¿Y te bendecía? O miedo credible ¿Y te parachuteó? ¿Y te nichas deowned? De dependent en la acción A no verte Tu tienes que haber ¡Viste haber Tero hay ¿Por dónde vayas iré, por dónde vayas iré, por dónde vayas iré? ¿Por dónde vayas iré, por dónde vayas iré? Quiero presentarles esta noche a parte de mi familia, quiero presentarles a la tercera generación Aguilar. Mi madre, mi padre, mi hermano y un servidor, juntos tenemos más de 300 años en el espectáculo. Somos como los vampiros del espectáculo. Y ahora sigue la tercera generación que quiero presentarles esta noche. Y la primera que les voy a presentar es una muchachita que tiene escasos 10 años de edad. Reciban por favor como se merece a Ángela Aguilar. Creibas que no había de ayer Amor como el que perdí Tan al pelo lo callé Que ni me acuerdo de ti Una sota y un caballo Burlar se querían en mí Uy, mal allá ¿Quién dijo miedo? Si para morir nací Amigos les contaré Una acción particular Si me quieren, sé querer Si me olvidan, se olvidan Nomás un orgullo tengo Que a nadie le sé rogar Y que la chancla que yo tiro No la vuelvo a levantar Barrio de Jesús María Y hay que tropezar me di por andar toriendo un chivo de los malditos de aquí Verdad de Dios Que se los digo Que solo el cielo será el testigo Me gusta dormir en alto Pa' pasearme en la azotea Y gritarle al güey que tienes Que aquí está Quien te torea Verdad de Dios Que se los digo Que solo el cielo será el testigo Yo vengo de esa catecas Barrio de los calaveras Soy amigo de los hombres Y azotea De los panteras Verdad de Dios Que se los digo Que solo el cielo será el testigo Hay chivos archivarrados Hicos archivitos que ya mataron a su padre Pero un quieto Un hijo de Verdad de Dios Que se los digo Que solo el cielo será el testigo Que solo el cielo será el testigo Leonardo Antonio Aguilar ¡Vamos, Brasil! ¡Vamos, Brasil! ¡Vamos, Brasil! ¡Vamos, Brasil! ¡Vamos, Brasil! Andando voy por la vida Nomás recorriendo el mundo Si quieren que se los diga Yo soy una alba sin dueño A mí no me importa nada A mí la vida es un sueño Yo tomo cuando yo quiero No miento, soy muy sincero Soy como las gaviotas Volando de puerto en puerto Yo sé que esta vida es corta Al fin que también la debo Dice El día que yo me muera No voy a llevarme nada Hay que darle Gusto al gusto La vida pronto se acaba Lo que pasó en este mundo No me hace recorriendo No me hace recuerdo que Ya muerto voy a llevarme No me hace recorriendo 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 Es lo mismo que Ángela Aguilar Lo mismo que se va a llevar Leonardo Aguilar Y lo mismo que se va a llevar Este güey también No me hace recorriendo No me hace recorriendo No me hace recorriendo Quiero decirte Algunas cosas hoy Quiero que sepas Que mi vida te doy Que si te quiero Que si te adoro Y que al amarte Te he dado todo Tal vez no sepas Que siempre estoy pensando en ti Tal vez no sepas Que todo, todo lo aprendí de ti Y yo sé Que nunca Fui tan bueno Como lo prometí Y perdóname Por todo, todo lo que nunca Nunca yo te di Si tú quieres Que ellos te leen con de ti O si prefieres Enséñame a vivir sin ti Y si me perdón Así que no sepas Así que todo se dio Y perdóname a vivir sin ti Y perdóname Enséñame a vivir sin ti Y perdóname a vivir sin ti Este MTV Unplugged Invitar a una de las voces Que más admiro Que más respeto De este país Por favor, con un fuerte aplauso Reciban A Natalia Lafourcade Quédate un poquito más Todavía no es hora Todavía no es hora de abordar Y escucha estas palabras Como despedida ¿Por qué no quieres explicarme? ¿Por qué dejaste de amarme? ¿O acaso todo siempre fue una mentira? ¿Por qué no me dejaste de amarme? ¿Por qué no he equivocado? ¿Por qué no he equivocado? Tenía la certeza que lo sentía a tu lado Y hasta hoy así cumplí Pero a ti se te olvidó Que prometiste Que nunca me dejarías Que sin mí no había razón Para seguir viviendo, no Se te olvidó Que prometiste Amarme hasta el fin de tiempo En las buenas y en las malas Me darías tu calor Se te olvidó Que me robaste el corazón Dices que no hay marcha atrás Que incompatible a mí siempre serás Y que no tenemos en común Ninguna meta Si es así que quede claro Que todo esto se habría evitado Si tú me hubieras siempre hablado Con la neta Porque yo, si bien me he equivocado Tenía la certeza que me hiciste a tu lado Ya no, ya no ves que así cumplí Pero a ti se te olvidó Que prometiste Que nunca me dejarías Que sin mí no había razón Para seguir viviendo, no Se te olvidó Se te olvidó Que prometiste Amarme hasta el fin del tiempo En las buenas y en las malas En las buenas y en las malas Te darías tu calor Se te olvidó Se te olvidó Se te olvidó Que me robaste En mi corazón Que prometiste Que prometiste Que prometiste Te prometiste Te prometiste Que prometiste 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 está acabando. Muy bien, ahora vamos a empezar a terminar, desgraciadamente. Quiero por favor presentar a un guerrero de esta vida, a alguien que es un verdadero ejemplo para todos los que estamos en este negocio y que es uno de mis mejores amigos y que lo felicito y que estoy muy orgulloso de él. Sinceramente me enorgullezco de ser su amigo. Esta noche con ustedes, en este escenario, Rayleigh Barba. Camina conmigo un rato, un tramo tan solo y hablamos después. Mira la suela de mis zapatos, no están gastados y me viste correr. Olvida lo que te enseñaron, no sirve a mi lado, ¿qué puedes perder? Si quieres hacemos un trato, si aguantas el paso, no me vuelves a ver. Camina conmigo adelante y dime por dónde deberías seguir. Es fácil hablar del pasado, un poco más complicado del porvenir. Elige el camino correcto o el camino más corto, el que creas mejor. Si quieres hacemos un trato y si aguantas el paso, no me vuelves a ver. Ven y camina conmigo, cambiamos de piel. Ven y verás que al final no lo hice tan mal. Ven y sé fuerte y que la suerte no te falte. Ven y camina conmigo, cambiamos de piel. Camina conmigo, cambiamos de piel. Camina conmigo, quiero ser testigo, ver lo que sabes hacer. Camina conmigo, cambiamos de piel. Que yo no te fallo, ni falto al respeto, tu y mi palabra es del ver. Escribe lo que me exigiste, lo que mereciste y que nunca te di. Si quieres cerramos el trato, y si aguantas el paso, no me vuelves a ver. Ven y camina conmigo, cambiamos de piel. Camina conmigo, cambiamos de piel. Ven y verás que al final no lo hice tan mal. Ven y camina conmigo, cambiamos de piel. Ven y sé fuerte y que la suerte no te falte. Ven y camina conmigo, camina conmigo, cambiamos de piel. ¡El maestro! Quédate un poquito más. Todavía no es hora de abordar. Y escucho estas palabras como despedida. ¿Por qué no puedes explicarme? ¿Por qué dejaste de amarme? ¿O acaso todo siempre fue una mentira? Porque yo, si bien me equivocado, tenía la certeza que mi sitio era a tu lado. No, hasta hoy así cumplí. Pero a ti se te olvidó que prometiste, que nunca me dejarías, que sin mi no había razón para seguir viviendo. No, te te olvidó que prometiste, amarme. Amarme hasta el fin del tiempo. En las buenas y en las malas me darías tu calor. Se te olvidó que me robaste el corazón. Se te olvidó que me robaste el corazón. Dices que no hay marcha atrás, que incompatible en mi siempre serás, y que no tenemos en común ninguna meta. Si es así que quédate claro, que todo esto se habría evitado, si tú me hubieras siempre hablado con la neta. Porque yo, si bien me equivocado, tenía la certeza que mi sitio era a tu lado. Ya lo ves que así cumplí. Pero a ti se te olvidó que prometiste, que nunca me dejarías, que sin mi no había razón para seguir viviendo. No, te olvidó que prometiste, amarme hasta el fin del tiempo. Amarme hasta el fin del tiempo. En las buenas y en las malas me darías tu color. Se te olvidó que me robaste el corazón. Que prometiste. que nunca me dejarías, que nunca me dejarías, que sin mi no había razón para seguir viviendo. No, te olvidó que me robaste el corazón. Que prometiste. que nunca me dejarías, que nunca me dejarías. No, te olvidó que me robaste el corazón. Que prometiste. Que nunca falté tu mano en la mía. Que tu corazón no deje de latir por mí. Que tu boca diga que me necesita, que me necesita. Que infinitamente sigas dependiendo, temerosa porque no me pasa nada. Que nunca falte tu luz en mi alma. Para que yo pueda aterrizar sin miedo en la pista. Que mi corazón te sirva de malija. Cuando ya cansada de mis tonterías. Este gran idiota no te deje ir jamás. Yo sin ti. Yo sin ti. No soy nada. Te juro que no estoy aquí. Si me faltas. Lo sé yo sin ti. No sé yo sin ti. No estoy viva. La vida se me va de largo. Cuando la vivo. Te juro que no sé vivir. Te juro que no sé vivir. Yo sin ti. Que nunca falte tu luz en mi alma. Para que yo pueda aterrizar sin miedo en la pista. Que mi corazón. Que mi corazón te sirva de malija. Cuando ya cansada de mis tonterías. Este gran idiota. No te deje ir jamás. Yo sin ti. No sé yo sin ti. No soy nada. Te juro que no estoy aquí. Si me faltas. Lo sé yo sin ti. No estoy viva. La vida se me va de largo. Cuando la vivo. Se me faltas. Lo sé yo sin ti. No estoy viva. La vida se me va de largo. Cuando ya cansada de mis tonterías. Te juro que no sé vivir. Te juro que no sé vivir. Te juro que no sé vivir. Yo sin ti. Gracias por ver el video En ti soñar Con la noche por testigo No te miento cuando digo Que este amor es de verdad Te quiero sin importar Lo que la historia decida Que por ti daría la vida Nunca vayas a dudar Y es tan solo por amor Que no quiero hacerte daño Ni causarte algún dolor Créeme que será mejor Si no digo que te amo Porque tengo el corazón equivocado Por quererte demasiado Si deseas para mí Porque sigo siendo así Mismo tonto enamorado Que a su amor verá callado Solo por verte feliz Si es con él Digo a mi lado Ni contigo Ni sin ti Duende tanto la verdad Vivo en la melancolía Al saber que no eres muy mía Y siempre en mi mente estás Con falta de sinceridad Y es cuestión de cobardía Y es cuestión de cobardía Lo que siento en gritaría Pero sé que te hago mal Y es tan solo por amor Que no quiero hacerte daño Ni causarte algún dolor Lo que amas de mejor Si no digo que te amo Porque tengo el corazón equivocado Por quererte demasiado Sin que seas para mí Porque sigo siendo así Mismo tonto enamorado Que a su amor verá callado Solo por verte feliz Si es con él Digo a mi lado Ni contigo Ni sin ti Y es que tengo el corazón equivocado Por quererte demasiado Sin que seas para mí Porque sigo siendo así Ese tonto enamorado Que a su amor verá callado Solo por verte feliz Si es con él Digo a mi lado Ni contigo Ni sin ti Mi amor Mi amor Mi amor Queda si tome Para si Mi amor Gracias por ver el video. Ha pasado mucho tiempo, mucho tiempo, desde que te dejé llorando en la Alameda. Ha pasado mucho tiempo, mucho tiempo, desde que yo besé tus labios a la fuerza. Mira que he recibido sin sabores y desayas, mira que hasta te he visto de otros brazos por tu calle. Debía comprender que nunca serás mía, debía de una vez borrarte de mi vida. Pero este terco corazón no te olvida, no te olvida, aunque le busque un nuevo amor. Cada día, cada día, porque este terco corazón se ha empeñado, se ha empeñado vivir tan solo para ti, aunque tú no le hagas caso. Ha pasado mucho tiempo, mucho tiempo, desde que te dejé llorando en la Alameda. Ha pasado mucho tiempo, mucho tiempo, desde que yo besé tus labios a la fuerza. Mira que he recibido sin sabores y desayas, mira que hasta te he visto de otros brazos por tu calle. Debía comprender que nunca serás mía, debía de una vez borrarte de mi vida. Pero este terco corazón no te olvida, no te olvida, aunque le busque un nuevo amor. Cada día, cada día, porque este terco corazón se ha empeñado, se ha empeñado vivir tan solo para ti, aunque tú no le hagas caso. Pero este terco corazón no te olvida, aunque este terco corazón se ha empeñado, se ha empeñado vivir tan solo para ti, aunque tú no le hagas caso. No te olvida, aunque tú no le hagas caso. Me estoy acostumbrando a ti, de tal manera, que cada instante pienso en ti, aunque no quiera. Me estoy acostumbrando a ti, día tras día, yo que antes tan distinto fui, ¿quién lo diría? Me estoy acostumbrando a ti, día tras día, yo que a nadie me acostumbré, caí en tus redes. No estoy acostumbrando a ti, día tras día, no estoy acostumbrando a ti, no estoy acostumbrando a oír con tus oídos, a ver con tu mirada y a amar con tus sentidos. Por tu amor, por tu amor, podría enloquecer, si me dejaras hoy. No estoy acostumbrando a ti, de tal manera, que todo el año. El año para mí es primavera, me estoy acostumbrando a ver, por tu ventana, el mismo y tibio amanecer. Cada mañana, me estoy acostumbrando a ti, no me arrepiento, los dos logramos entre sí, un pensamiento. Me estoy acostumbrando a ti, no me arrepiento, los dos logramos entre sí, un pensamiento. Por tu amor, por tu amor, ya no sé quién soy. Por tu amor, por tu amor, por tu amor, ya no sé ni quién soy. Por tu amor, por tu amor, por tu amor, podría enloquecer, me dejaras hoy. Por tu amor, por tu amor, ya no sé. Quiero estar cerquita de ti todo el tiempo Guay, ya no te puedo dejar de pensar En verdad por ti muchas cosas siento Vivo soñando en poderte enamorar Eres tú el más bello de mis tormentos Tentación que no puedo disimular En el amor no me gusta hacerle al cuento Y mi cariño yo te juro es de verdad Eres tú la morra que yo quiero Con usted que te vi primero pido mano y tú la traes Eres tan bonita que me muero Me gustas de cuerpo entero Mismo un shock y de close-up Dices que me miro preocupado Es coqueto en todos lados Siempre una vis pero otra Hecho de puritos pretendientes Pero no es hueco y decente Como yo no más lo hay Por eso no pierdo la esperanza Además de la confianza en mi poquita tercera Eres tú el más bello de mis tormentos Eres tú el más bello de mis tormentos Eres tú el más bello de mis tormentos Y aunque sé que hay que darle tiempo al tiempo Yo y la paciencia no nos sabemos llevar Eres tú la morra que yo quiero Con usted que te vi primero pido mano y tú la traes Eres tan bonita que me muero Me gustas de cuerpo entero Mide un shot y de close-up Te prometo ser muy bien portado Y no tan atrabancado como aquí en esta canción Más acaso es bupa serenata Por el ruido y por la lata De una vez pido perdón Pues no me conoces por valiente Pero si por insistente ya te dije Y ya me voy Ya me fui Me estoy acobar Me estoy acuerdando y lo anotando Y eso no es muy bueno para mí Si quiero retenerla entre mis brazos Será mejor Que no me vea sufrir Estoy estacionado en los fracasos Y hoy voy a remediar La situación Será que siempre he dado demasiado Y en el exceso Siempre salgo dañado Por mujeres como tú Amor Hay hombres como yo Que se pueden perder Mordiendo el corazón Por mujeres como tú Amor Hay hombres como yo Que se pueden perder Que se pueden perder En el alcohol Por una decepción Que se pueden perder Que se pueden perder Estoy estacionado en los fracasos Y hoy voy a remediar la situación Será que siempre he dado demasiado Y en el exceso siempre salgo dañada Por mujeres como tú, amor Hay hombres como yo Que se pueden morir por dignidad Mordiendo el corazón Por mujeres como tú, amor Hay hombres como yo Que se pueden perder en el alcohol Por una decepción Por mujeres como tú, amor Hay hombres como yo Que se pueden perder en el alcohol Por una decepción Que se pueden perder en el alcohol Me gustas completita Tengo que confesar No más al saludarte Me da el mal del amor Me brotan los deseos Me tiembla todo el cuerpo Y lo que estoy pensando No se puede decir Me gustas para todo Con todos los excesos No más de imaginarme Se me enchina la piel Que imágenes como tú, amor Que imágenes tan bellas Y no tengo llave Para abrir tu cuerpo Lástima que seas ajena El fruto prohibido que jamás comí Lástima que seas ajena Lástima que seas ajena Porque al mismo cielo Yo te haría subir Por alguien como tú Por Dios que dejo todo Pareces un lucero No más al sonreír Que imágenes tan bellas Me cruzan por la mente Y estorban los presentes Verdad de Dios que decir Lástima que seas ajena Y no pueda darte Lo mejor que tengo Lo mejor que tengo Lástima que llego tarde Y no tengo llave Para abrir tu cuerpo Lástima que seas ajena El fruto prohibido El fruto prohibido que jamás comí Lástima que no te tenga Porque al mismo cielo Porque al mismo cielo Yo te haría subir Lástima que seas ajena 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 Porque al mismo cielo Lástima que seas ajena Yo te haría subir Lástima que seas ajena 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 Y ahora resulta Que solo he sido Tu perdición ¿Acaso el amor Le hizo daño A tu corazón ¿Quién entiende Quien entiende A las mujeres Entre más se les quiere Se juzgan mal Por un ejemplo Estás tú Por un ejemplo Estoy yo Te di mi amor A manos llenas Deje vacío Si por haberte amado Causé tu perdición Te di el amor A manos llenas Deje vacío El corazón Quiero que me digas Si por haberte amado Causé tu perdición Si no mal recuerdo Fuiste tú Fuiste tú Quien me dejó Quien entiende A las mujeres Quien entiende Quien entiende Quien entiende Quien entiende Quien entiende Y ahora resulta Tu perdición Yo causé tu perdición Chaparrita de mi vida ya se te llegó la hora Si andabas buscando un hombre ya no tienes en persona Si otros te dejaron ir, este no te la perdona Yo no soy de los que juran por jurar amor eterno No me siento muy maduro pero tampoco estoy tierno Si algo vale es mi palabra y no dudes que te quiero Chaparrita de mi vida este amor no puede un día Siempre me has quitado el sueño Yo no creo en fantasías, tu estas hecha a mi medida Y siempre has tenido dueño Por si acaso te preguntan ni que estas comprometida Si alguien te falta el respeto tiene contados los días Por ti soy capaz de todo, ya lo sabes Vida mía Chaparrita de mi vida este amor no fue de un día Siempre me has quitado el sueño Yo no creo en fantasías, tu estas hecha a mi medida Y siempre has tenido dueño Que soy yo chaparrita Que soy yo chaparrita de mi vida este amor no fue de un día Que soy yo chaparrita de mi vida este amor no fue de un día Acaba de una vez con esta historia Apúntame directo al corazón Dispara fríamente a quemarropa Te juro que me haces un favor Después de ti no existe nada nuevo Si todo cuanto tuve te lo di Queriendo con tu amor tocar el cielo Resulta que el infierno me gané Y solo porque tú me cambiaste por unas monedas Y solo porque tú no supiste soportar mi pobreza Y solo porque tú te vendiste por unas monedas Y solo porque tú no supiste soportar mi pobreza Uh, 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 uh Cuánto puedes merecer si tú te mueves solo por dinero Quizá mañana vuelvas otra vez Y solo porque tú me cambiaste por unas monedas Y solo porque tú no supiste soportar mi pobreza Y solo porque tú me vendiste por unas monedas Y solo porque tú no supiste soportar mi pobreza Y solo porque tú no supiste soportar mi pobreza Y solo porque tú no supiste soportar mi pobreza Y solo porque tú no supiste soportar mi pobreza Por fin me encuentro frente a frente Extraña sensación buscar adentro En libertad sentirme preso Frente al espejo Lloran mis miedos Miedo de sentirme solo Teniéndote Miedo a no sentir tus manos Sobre mi piel Miedo a no saber qué piensas Si te hago falta Si te hago falta Me llenas de tirar mi ego Por la ventana Y me pregunto Qué hago aquí Sin ti Esto de mostrarme frente al mundo A cara limpia A cara limpia No sé si es justo Se dice que el amor Puede ser ciego En libertad sentirme preso Frente al espejo Frente al espejo Lloran mis miedos Miedo de sentirme solo Teniéndote Miedo a no sentir tus manos Sobre mi piel Miedo a no saber qué piensas Si te hago falta Ganas de tirar mi ego Por la ventana Y me pregunto Qué hago aquí Sin ti Y tú mi amigo Qué pensarás Si estás igual Que yo Que yo Tienes miedo Siempre 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 miedo No, 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 no No, 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 no Amigo mío, tu pregunta no me extraña Aunque trate de fingir, intentando sonreír Mi sonrisa no te engaña, amigo mío Ella es mi única estrella Siempre fue mi adoración, de mi vida la ilusión Y hoy me deja en las tinieblas, me está llorando el corazón Me estoy muriendo de tristeza Amigo mío, ya lo ves, mi vida ya no le interesa Me está llorando el corazón El llanto corre por mis venas Amigo mío, qué dolor Espero nunca te suceda Amigo mío Ella es mi única estrella Siempre fue mi adoración, de mi vida la ilusión Que hoy me deja en las tinieblas Me está llorando el corazón Me estoy muriendo de tristeza Amigo mío Amigo mío, ya lo ves Amigo mío, ya lo ves, mi vida ya no le interesa Me está llorando el corazón El llanto corre por mis venas Amigo mío, ya lo ves Amigo mío, ya lo ves Deseo que nunca te suceda Amor como el nuestro no hay dos en la vida Por más que se busque, por más que se esconda Tú duermes conmigo toditas las noches Me quedas callada sin ningún reproche Por eso te quiero, por eso te adoro Eres en mi vida todo mi tesoro A veces regreso borracho de angustia Me lleno de besos y caricias mustias Pero estás dormida, no sientes caricias Te abrazo a mi pecho, me duermo contigo Más luego despierto, tú no estás conmigo Solo está mi almohada A veces te miro callada y ausente Y sufro en silencio como tanta gente Quisiera gritarte que vuelvas conmigo Que si aún estoy vivo, solo es para amarte Pero todo pasa y a los sufrimientos Como las palabras se las lleva el viento Por eso regreso borracho de angustia Te lleno de besos y caricias mustias Pero estás dormida, no sientes caricias Te abrazo a mi pecho, me duermo contigo Más luego despierto, tú no estás conmigo Solo está mi almohada Por una mujer bonita Me estoy muriendo de celos Por una mujer bonita Pero hay una penita en mi corazón Yo sé que mucho me quiere Yo sé que mucho la quiero Pero eso a mí no me quita Que ande una penita en mi corazón Y tengo celos de todos los que a ti te miran pasar Caminando Si se te quedan mirando Es cuando sufro por ti Y es que tú estás tan bonita, bonita, bonita Como ya no hay nadie Por eso no soy culpable Por eso no soy culpable Si tengo celos de ti Por una mujer bonita Por una mujer bonita Me estoy muriendo de celos Por una mujer bonita traigo una penita en mi corazón Yo sé que mucho me quiere, yo sé que mucho la quiero Pero eso a mí no me quita que ande una penita en mi corazón Y tengo celos de todos los que a ti te miran pasar caminando Si se te quedan mirando es cuando sufro por ti Y es que tú estás tan bonita, bonita, bonita como ya no hay nadie Por eso no soy culpable, por eso no soy culpable Si tengo celos de ti Si tengo celos de ti Si tengo celos de ti Desde Zacatecas vengo Para brindarles mi canto Es la tierra de mi padre y la que yo quiero tanto Desde Calera, Fresnillo, desde Jalpa, Cuchipila Hay hombres trabajadores que saben vivir la vida Saludos a Villanueva donde por suerte he nacido Me abrazo a Villanueva donde fui feliz de niño A Jerez y a Sombrereto Los saludo con cariño Me voy, me voy Los llevo en el corazón Y aunque yo me encuentre lejos Los saludo en mi canción Yo soy, yo soy Humilde, sacatecaro A nadie le busco pleito Y a todos les doy la mano En Morelos y Tabasco Lindas flores he cortado Y allá en mi Valparaíso También dorme acompañado En Rio Grande y en Fresnillo Nochistlán y Cuchipila Hay hombres trabajadores Que saben vivir la vida Saludos a Villanueva donde por suerte he nacido Un abrazo a mi Tallagua donde fui feliz de niño A Jerez y a Sombrereto Los saludo con cariño Me voy, me voy Los llevo en el corazón Y aunque yo me encuentre lejos Los saludo en mi canción Yo soy, yo soy Humilde, sacatecaro A nadie le busco pleito Y a todos les doy la mano Ya se ve el sacatecano Que cuánto me querías Que cuánto acabaría Que si me dejarías Y decías que no Que si me cambiaría Por nadie Que si me cuidaría Siempre Amaba preguntarte Hasta que tu voz desapareció Pero me acostumbra a escucharte Y creer todo de tus labios Dejaste muchas dudas en mi corazón Me las pregunto y las contesto También yo Que cuándo dejaré de amarte Nunca Que cómo voy a superarte No sé Que ya no con este corazón De nada Porque cuesta olvidarte Pues porque te amé Donde voy para no encontrarte Dime Cuánto falta aproximadamente Para ya sentirme bien Yo siento que hay años luz Dame la cara y contéstame De una buena vez Pero respóndeme tú Y si te olvidaría Muy pronto Y si te dolería Qué mucho Amaba preguntarte Escucharte y creérmelo Y desde que te fuiste Me pregunto y me contesto Y yo De cómo dejaré de amarte Nunca De cómo voy a superarte No sé Que ya no con este corazón De nada Porque cuesta olvidarte Pues porque te amé Donde voy para no encontrarte Dime Cuánto falta aproximadamente Nuevamente para ya sentirme bien Para ya sentirme bien Que cuando dejaré de amarte De cómo voy a superarte Que gano con este coraje En nada Porque cuesta olvidarte Pues porque te amé Donde voy para no encontrarte Dime Cuánto falta aproximadamente Para ya sentirme bien Yo siento que hay años luz Dame la cara y contéstame De una buena vez Pero respóndeme tú Solo respóndeme tú ¡Gracias! Me vas a extrañar No puedo jurar Cuando sus manos se deslicen Tocando tu cuerpo Tocando tu cuerpo me vas A llorar Lo siento por él Pero más por ti Podrás sacarme del camino Pero tu deseo se queda conmigo Porque yo fui Y lo sigo siendo Y lo seré El amor de tu vida Aunque maldiga Aunque maldiga El haberme conocido No tiene sentido No tiene remedio Aunque tu cuerpo Se disfraza de pasión Sigo siendo tu dueño ¡Gracias! 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 Lo siento por él Pero más por ti Él te compró con su dinero Se llevó tu cuerpo Pero no el deseo Porque yo fui Y lo sigo siendo Y lo seré El amor de tu vida Aunque maldiga El haberme conocido No tiene sentido No tiene remedio Aunque tu cuerpo Se disfraza de pasión Sigo siendo tu dueño Sigo siendo tu dueño Sigo siendo tu dueño Se disfraza de pasión Sigo siendo tu dueño Sigo siendo tu dueño Sigo siendo tu dueño Sigo siendo tu dueño ¡Suscríbete! Solo, sin tu cariño voy caminando, voy caminando Y no sé qué hacer Ni el cielo me contesta cuando pregunto por ti, mi bien No he podido olvidarte desde la noche, desde la noche en que te perdí Sombras de duda y celos solo me envuelven pensando en ti Deja que yo te busque y si te encuentro, y si te encuentro vuelve a tener Olvidar lo pasado, ya no te acuerdes de aquel ayer Olvidar lo pasado, ya no te acuerdes Olvidar lo pasado, ya no te acuerdes de aquel ayer Olvidar lo pasado, ya no te acuerdes de aquel ayer Olvidar lo pasado, ya no te acuerdes de aquel ayer Olvidar lo que solo me enamor vais a成er Olvidar lo pasado, ya no te acuerdes de aquel ayer Mientras yo estoy dormido sueño que vamos los dos muy juntos a un cielo azul Pero cuando despierto mi cielo es rojo me faltas tú Y aunque yo sea culpable de aquella triste, de aquella triste separación Vuelve por Dios tus ojos, vuelve a quererme, vuelve mi amor Deja que yo te busque y si te encuentro, y si te encuentro vuelve otra vez Olvida lo pasado, ya no te acuerdes de aquel ayer Olvida lo pasado, ya no te acuerdes Olvida lo esta, ya no te acuerdes de aquel ayer Olvida lo pasado, ya no te acuerdes de aquel ayer Olvida lo pasado, ya no te acuerdes de aquel ayer Olvida lo que! Olvida lo satisfazан y no te acuerdes Olvida lo que estoy enojar ¡Suscríbete al canal! 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 No por favor, no llores, porque me voy, me voy, me voy Para que encuentres la felicidad, esa que no hallaste conmigo Voy a alejarme y sabrás, que si no fui muy buen amor, soy buen amigo Para que encuentres la felicidad Voy a tomar otro sendero, no he de olvidarte bien lo sé Y aunque lo dudes hoy me iré, porque te quiero Recuérdame bonito, y por favor no llores Amor, te lo repito No por favor, no llores, porque me voy, me voy, me voy Amor, me voy, me voy, me voy Que me habrás dado mi bien, que no te olvido Por donde vaya, te miro y se me salen los suspiros Qué sufrimiento saber que ya no me amas No aguantaría verte en brazos de otro amor que no sea yo Me hacen quererte más y más tu desprecio Y si algo tengo es que soy terco y aterrado Voy a hacer irte los pasos fuerte No me hace menos hombre, si algún día toca rogar Ay amor, ¿dónde andas chaparrita mía? Me hacen quererte más y más tu desprecio Y si algo tengo es que soy terco y aterrado Voy a hacer irte los pasos pues no me hace menos hombre Si algún día toca rogar Me hacen quererte más y más tu desprecio Gracias por ver el video.